Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Diego Medina espera duelo difícil ante Mazatlán. Con paciencia toman los guerreros la pausa de la fecha FIFA de cara al último cotejo de la campaña regular del torneo Apertura 2022, cuando reciban en 10 días al Mazatlán FC. Estos días nos vienen muy bien, porque es de las pocas veces que nos ha tocado una semana larga para trabajar, pero de la misma forma estamos aprovechándola al máximo. Estamos afinando detalles que nos ayudarán a jugar mejor en el cierre del torneo, dijo el volante Diego Medina, que ha visto actividad en 11 compromisos. Fue así como los guerreros concluyeron la semana de entrenamientos, por lo que retomarán sus entrenamientos hasta el próximo lunes en el territorio Santos Modelo. El profesor Eduardo Fentanes conoce muy bien a todos los canteranos, porque trabajó con nosotros desde fuerzas básicas, expresó, acerca de la oportunidad que ha tenido y que además ha aprovechado. Pero además agregó, Fentanes se mantiene al tanto día a día de lo que ocurre con nosotros y sin duda nos viene bien que sea el director técnico, porque nos ha dado la oportunidad y ahora nos toca aprovecharla al máximo. Se están viendo los resultados y el trabajo que realizamos en los entrenamientos. Agregó que los guerreros siempre esperan un buen torneo, dar lo mejor en cada partido. Si bien el certamen anterior no fue bueno, pero de la misma forma trabajamos al máximo. Hoy se nos están dando los resultados y claro que queremos que Santos esté en el lugar que merece, expresó. Acerca del próximo rival comentó, Mazatlán es un rival muy complicado, de la misma forma que lo fue FC Juárez. Nosotros vamos a jugarle al tú por tú, queremos escalar posiciones. Si el conjunto mazatleco viene en su mejor forma, nosotros también lo estaremos, finalizó. Por otro lado, Carlos Acevedo ha tenido un repunte de nivel fenomenal desde que le dieron la confianza de ser el titular en el arco de Santos Laguna. Ahora al mando de Eduardo Fentanes, el arquero está generando excelentes números. El portero ya aporta el gafete de capitán del equipo y esto es gracias a su excelente rendimiento con Santos Laguna. Mucho salto a la luz la polémica de haberlo dejado fuera de la última convocatoria de la selección mexicana. Y es que Gerardo Martino lo ha llamado en otras ocasiones y para los dos últimos juegos en la Unión Americana lo ha dejado fuera y se decantó por Rodolfo Cota. Si nos vamos a los números en este torneo, Carlos Acevedo ha sido mucho mejor que el arquero de los Esmeraldas del León. De acuerdo a los datos generados desde que se inició con el proceso mundialista en el tricolor y tomando en cuenta los partidos de la Liga MX, Carlos Acevedo es el portero con el segundo mejor promedio de gol recibido por partido, solo por debajo de Guillermo Ochoa del Club América. Hasta el momento, Carlos Acevedo promedia 1 y 14 goles por juego, todo esto producto de 113 tantos recibidos en 99 duelos jugados. Dentro de los porteros que están en la selección mexicana, Guillermo Ochoa es el mejor en este rubro. Él ya tiene su puesto seguro para el Mundial de Qatar, así que la disputa está solo en Rodolfo Cota, Alfredo Talavera y Carlos Acevedo.